Después de haberos enseñado los exteriores del cortijo, hoy quiero que veáis algunas de las habitaciones. Esto sería la entrada principal, desde donde se accede al patio, que tiene distribuidas unas mesas para poder disfrutar del aire libre, y desde donde se reparten el resto de las viviendas. Hoy, por ejemplo, quiero que veáis la era. Decir que prácticamente todas las casas son iguales, tienen todos los mismos servicios, lo único que cambia puntualmente es la decoración como la pintura. Veis, está por ejemplo el trillo que se utilizaba en la era para separar la paja de los granos de trigo. Luego se aventaba y ya se tenía por lo la paja y por otro el trigo. Esto sería la cocina, con su nevera combi, microondas, lavavajillas, vitrocerámica... Para que veáis también, por ejemplo, el menaje de cocina... En la otra parte tenemos la chimenea, aunque ahora no es tiempo de encenderla, pero la leña se puede utilizar para la barbacoa... Televisión, información turística... Todas las dependencias son exteriores... Esta, por ejemplo, da al parquecito infantil y a la antigüera... Y ahora vamos a ir viendo la parte de arriba, que es donde están las habitaciones... Esta casa, concretamente, tiene dos habitaciones... Con dos camas individuales... También exteriores... Son vistas desde la habitación... Con su baño interior... Este sería el otro baño que hay en la pantalla de arriba... Este es el otro baño interior... Muy amplio... Como podéis ver... Y el segundo cuarto... También con camas individuales, en este caso... Con las pistas exteriores... Con su aire acondicionado central... Y calefacción... Y no sé si podéis escuchar... El canto de los pajarillos de fondo... ¡Gracias! ¡Gracias!